Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo Y más, mis sueños más, viví a mi modo Olor, lo conocí y recibí con pensaciones Logré sin vacilar, logré vencer las decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil récordos Y más, y mucho más, viví a mi modo Esa fui yo que arremetí Hasta el azar quise conseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí, no lo lloré Porque viví, siempre viví a mi manera Esas rosas y mucho más No lo lloré Sabí, siempre viví a mi manera Claro, lo lloré Ya no lo lloré Con el ámbito